Va a ser necesariamente así. No existe una forma diferente. Van a tener que esperar el tiempo que el fiscal necesita para poder investigar. Yo también lo estoy esperando al señor agente fiscal para que investigue. Obviamente se va a tener que tomar todo el tiempo necesario, porque en realidad el doctor Paulini no está investigando cantidad de muertos, se está investigando responsabilidades penales. Y esa es una investigación mucho más compleja, habida cuenta de que se tiene que determinar primero la previsibilidad de la lluvia, de la cantidad de lluvia, se tiene que determinar si era posible o no, era posible hacer obras hidráulicas para poder evitar la inundación. Le va a llevar su tiempo. El fiscal es muy eficaz, muy eficaz, y seguramente va a llegar a un término en un determinado momento, va a llegar a un término en determinar si para él hay un responsable o no hay un responsable. Si él no lo determina, yo no puedo determinarlo porque no investigo, investiga el fiscal. Digamos, la pauta o el parámetro que yo le puedo dar es el siguiente. Las pautas. Una cosa es la previsibilidad, en este caso de la lluvia, y otra cosa es la evitabilidad, que sería determinar si el Estado provincial ha estado en algún momento en condiciones de afrontar una obra hidráulica necesaria o para soportar una lluvia de semejante magnitud. Esa va a ser la primera cuestión que el fiscal va a tener que superar para poder determinar a partir de ahí qué funcionario es el que, más allá de las responsabilidades coyunturales, como pudieran llegar a ser certificados médicos falsos y todo lo demás que viene colateralmente con este tema. Pero lo que hace a la responsabilidad del funcionario público, el fiscal dirá hasta dónde va a ir para atrás, y seguramente en el tiempo que necesite y que sea prudente, me propondrá, si es que encuentra a un responsable, me requerirá alguna medida de coerción o no respecto del funcionario que corresponde, y veré qué determinación adopta en ese momento. El último viernes el fiscal Paulini se presentó ante la reunión de comisión del Consejo y dio algunos datos nuevos en relación a tres posibles víctimas fatales menores de edad. ¿Se sabe algún dato más en cuanto a este tema? ¿No se estaban evaluando víctimas fatales menores hasta el momento? No, pero nunca se dejó de tener como una posibilidad que eso pasara. Yo realmente me sorprendí gratamente en el sentido de que cuando conocí las edades de los fallecidos no había ningún niño, pero bueno, se está avanzando. A ver, en las investigaciones penales pasa como con los exámenes médicos. El médico en primer lugar la atiende, ve, le manda a hacer estudios, un estudio puede decir una cosa, por ahí profundiza. Una investigación es penal, es igual. Es decir, a medida que se va avanzando, porque no olvide usted que lo que se trata de hacer es determinar lo que no se ha visto. Y para poder reconstruir lo que no se vio, se tiene que valer de prueba. Y en estos casos lo que no se ha visto es si había posibilidad de hacer una obra, cuántos fallecidos hay, qué extensión de los daños hay, porque no hablemos solamente de los fallecidos. Hay casas desaparecidas, hay casas devastadas. Eso todo es parte de lo que se llama el hecho en sí mismo, que se llama materialidad ilícita en un delito. Y que el fiscal va a tener que investigar, va a tener que concluir, a ver si hay un delito de estrago o no hay un delito y quién es el responsable. En un plano más personal, usted ha tenido algunas declaraciones que fueron polémicas y que han sido contestadas por la Presidenta de la Nación en cuanto a la cantidad de víctimas fatales y en cuanto a si realmente se iba a conocer el número real de víctimas y esto quizá iba a ser una investigación que iba a llegar a un número, pero que quizá no iba a ser el real. ¿Usted se arrepiente de haber hecho estas declaraciones? No, a ver, cronológicamente la situación fue la siguiente. La doctora Fernández, la Presidenta de la Nación, dijo que determinar el número de fallecidos era sencillo o fácil. Cuando me preguntan a mí respecto de esto, que yo no conocía que había dicho, dije la respuesta que puedo dar como juez es si hay delito o no hay delito y si hay responsables o no hay responsables. Después, en otro ámbito y en otro contexto, hablando con los concejales, dije que nunca nadie va a poder determinar indiscutiblemente que el número final se corresponda con el real. Esa fue la frase que se tomó, sacándola de contexto, como contestación mía a la señora Presidenta, que no lo fue. Allí fue cuando la señora Presidenta dijo que lo que yo había dicho era más terrible que la muerte y ahí quedó. Después yo recibí la visita de una asesora presidencial que se llama Marta Rosa Torres, que vino con un propósito completamente distinto, pero disculpas. Vino a otro tema y seguramente la Presidenta no sabría nada, pero sí comenzó diciéndome que entendía que había habido un malentendido y que estaba mal asesorada. Esas fueron las palabras que ella utilizó. En esa misma tarde yo concurro al Senado y el Senador Oliva me dice que la Presidenta, como me dice usted, estaba enojada conmigo. Le digo, mire, no es así. Hoy a la mañana vino, yo dije una secretaria, en ese momento había sido una asesora. Ahí salieron después los twitters de la señora Presidenta diciendo que no había mandado ninguna secretaria, que es verdad, tal vez no los haya mandado. Tampoco yo dije que la había mandado ella. Yo dije que había venido una asesora, que es Marta Rosa Torres, designada como asesora de la Presidencia, por decreto 212 del año 2011, firmado por la doctora Fernández, por Aval Medina y no me acuerdo de más, y que vino con otro objeto, pero yo nunca dije me pidió disculpas o ensayó una disculpa, que también la doctora Fernández hizo alguna referencia a la palabra ensayo. Nunca jamás dije semejante cosa. No se ha producido absolutamente nada, nada que diera lugar a lo que después pasó.